Es el roso en los platos Swagglob, Changaro K Nino Madafuck, Frank, Dish, Bro Mister Cocón Mister Cocón, Cristóbal Colocón Mi propia versión, estilo de vida, grifita con rock Quieren apagar mi show, el muy afrentoso subida Un acto muy pecaminoso y me vale trozo Mami con perdón lo digo Si off se me escucha, me mete en los migos Hablo en la plena y lo digo El código lo complico Si es para plata, papi, me implico Desde que llegué a Ecuador, es Puerto Rico Estoy en el trap, volvió el toca bonito Entre lobos con los peores, te quito Si me la hiciste, tranquilo, que me te quito Y es que por mí no te da gaba, quita el licu Si me da la de chiro, nos comemos de película Trap, 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 trap Pero prefiero que digan que digo mentiras Nunca confíes, cualquiera la tumba te tira En el punto de mira Te mido como yo eres kira Se lo que amotinas Y para los nervios tengo medicina divina Mis shorty me gustan bien finas Así les enseño lo que la escucha me adoctrina La plena que flipa, ella es una equipa Si fue con el team, viene con todo y tu equipo Y nunca se quita, si saco la droga al final de la noche me deja sequito Tranquilo Nero, le llegamos el ruso, el sistema es claro, no seas iluso Aquí es notorio el que es intruso, a construir misiones que el jefe les puso Padraigui 33, pantalón skinny Tengo una bandana por encima el beanie A mí la 11 me la deja en 20 Y tengo una bandota que siempre está ready A mí desde pequeño me encantó ser tiger La ropa kill figure y aprender con fire Adicto loco a hacerte bullying En caso normal se llama zararte Tengo un par de chamas que están retuning Están listas para los pisos robarte Ahora vivo trap, 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 trap Y no voy a perder la oportunidad Y en esto otra vez voy a ser tu papá Fast and furious como el fat Susi y pasto como American Dad Como American Dad, como American Dad Bullying en persona, changaro acá